Música Es necesario establecer límites en cuanto a especialista o paciente Porque al final de cuentas es tu paciente Si debes de ver por él, debes tratar de darle una calidad de vida Pero no debes perder como ese límite que es tu trabajo Que es lo que debes de hacer Porque yo creo que sería algo muy doloroso Y si afectaría en la práctica médica Tener una relación súper súper cercana con un paciente Que al final de cuentas sabes que ya no puede hacer nada por sí mismo Una eutanasia es una práctica difícil para la familia Porque muchas veces la familia no se resigna a perder un familiar Inclusive el familiar ya puede estar sufriendo mucho dolor por la enfermedad O por el padecimiento que lo aqueja Pero siempre perder a un familiar es difícil Y creo que el familiar tome la decisión en frente de la familia Es algo complejo y algo muy doloroso para la familia Porque al final de cuentas creo que nadie quiere perder a un ser querido Pero tampoco alguien quiere verlo sufrir Entonces en este punto creo que la eutanasia podría aliviar en cierta forma El padecimiento de la persona Pero agrava un poco el dolor de los familiares Aunque saben que su familia ya no va a sufrir y va a estar mejor Debe ser como muy claro Porque si te involucras demasiado puede afectar en cómo se desarrolle el paciente En cómo pueda mejorar o en cómo pueda empeorar tal vez Porque o puede depender mucho de ti Si tú te involucras como demasiado Y él va a pensar que eres como la persona que tiene que estar para él Y pues eso no es como el trabajo del cuidador Yo creo que el cuidador debe tener mucho cuidado en cómo se involucra con sus pacientes Porque finalmente no es como un familiar Simplemente está haciendo un trabajo Y ese trabajo debe tener los límites bien marcados De cuáles son sus funciones Y para que no puedan afectar el desarrollo del paciente En lo que le queda de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!